Muy buenos días, la idea de este año a través del programa de Moda y Joyería y gracias a Ana María y a Ximena por la invitación para preparar una programación de contenidos que, en este caso, el programa de Moda y Joyería tiene llamado Moda Viva. La idea es trascender del tema comercial para que podamos hablar básicamente de lo que nos reúne y nos convoca durante todo el año a todos. Hay una poeta, una escritora indígena muy relevante en la comunidad huayú, de pronto alguno la conoce, que se llama Estercilia Simán Capushaina. También resalto un parrafito que ella escribe que dice así. Le pregunté a mi abuelo por qué no había firmado el papel que le dieron los cachacos y me dijo que él ya estaba muy viejo para hablar con el papel y tampoco el papel quería hablar con él. Sí, me parece que resume muy bien el salto triple mortal que probablemente las comunidades artesanas en el país tienen que dar para encarar el siglo XXI y la innovación que supone estar en el siglo XXI comercializando, trabajando, produciendo acorde con las necesidades del mercado, sin romper tradiciones, más bien protegiéndolas, incrementando el mejor uso de las materias primas y produciendo y pensando cada vez mejores piezas que preserven pero que a la vez estén hablando al futuro. Yo creo que sí hay una actitud mucho más dispuesta de parte de los abuelos, de parte de los hijos y de las nuevas generaciones porque yo creo que un escenario como las ferias, como esta feria, como ex-artesanías han dado después de 27 años de ejercicio consecutivo los resultados de entender que las comunidades tienen que estar en contacto con el mundo para entender esas expectativas del mundo y tener ese diálogo porque las artesanías de museo son importantes porque son el testimonio del pensamiento de una cultura es la expresión, es el ADN creativo de las culturas de nuestro país pero la artesanía se tiene que vender porque si no los artesanos de qué van a vivir y he comprendido que la mayor equivocación que cometemos los diseñadores es darle la espalda al mercado el producto se tiene que de alguna manera vender solo y ese producto tiene que estar alineado a las expectativas del mercado local, mercado nacional o el mercado internacional y el tema de la calidad es un tema que es fundamental la artesanía colombiana solamente se puede defender dentro del mercado por aquello de los costos por la calidad, por la técnica es importante que las comunidades desde los abuelos hasta las futuras generaciones estén primero orgullosos y preservando su conocimiento y su técnica pero también estar abierto a establecer ese diálogo con el mundo que es finalmente el consumidor de las artesanías si no se venden se convierten en artesanías de museo yo creo que los laboratorios de por sí como propuesta invita precisamente a una apuesta diferente que es esa apuesta por obviamente el respeto, la protección, la preservación de las artesanías emblemáticas que no se tocan entonces los mismos laboratorios invitan a tener una mente abierta y a trabajar desde la apertura entonces por supuesto que hay comunidades más maduras dentro de esos laboratorios yo pongo un ejemplo muy chévere que acá Samuel, uno de nuestros diseñadores podrá ampliar que es el tema de la chamba en el Tolima donde tienen una cerámica muy tradicional que venían trabajando durante muchos años de la misma forma y la propuesta que le hace el laboratorio del Tolima a estas comunidades es venga sin deformar el lenguaje, vamos a construir unos nuevos atributos o un valor agregado diferente que pueda ser digamos muy fácilmente absorbido por las comunidades porque la idea de estos laboratorios es dejar capacidades instaladas que lo puedan seguir haciendo solos es decir, es una comunidad ávida de nuevos, de incorporar nuevas propuestas no sé Samu tú que puedas agregar lo que hicimos fue organizar las técnicas que ellos implementaban entonces le dábamos a partir de una composición gráfica un nuevo orden a esas piezas dentro de lo que ellos hacen entonces así ellos no se sentían que estaban haciendo algo completamente nuevo sino que estaban tratando de recuperar algo que hacían antes pero ordenadamente mencionas dos cosas que se me hacen como relevantes de cara a la productividad y a este tema de posicionamiento del mercado uno es la palabra miedo porque de lo que estamos hablando aquí es muchas veces la innovación y no estoy refiriéndome solamente a las comunidades artesanas en general al ser humano, los cambios nos dan miedo pero fíjate que estás mencionando desde el punto de vista comercial un contraste muy grande y es que el mundo digital hace que probablemente esos artesanos de la chamba como tantos otros en el país ya tengan casi que la exigencia de volverse emprendedores inmediatos siempre hay como dos partes la del aparato productivo y la parte de comercialización y lo que a veces no nos damos cuenta es que la parte de la producción es la más relevante para poder lograr la comercialización pero si usted no tiene listo el producto es imposible acceder al consumidor y lo mismo los artesanos, los artesanos tienen que desarrollar unas capacidades comerciales muy importantes entonces lo que estamos haciendo desde los laboratorios y quiero traer a colación una metodología que estamos tratando de implementar en los laboratorios que viene de un programa especial que nos da una lección muy importante que es el programa que tenemos para la atención de comunidades étnicas en el país y ese programa específicamente pues tiene un componente grandísimo de protección de resaltar las artesanías tradicionales porque ese es digamos el diferencial de nuestras comunidades indígenas en el país para empezar a tomar en serio el tema del incremento de la productividad muy resumidamente pues lo que se busca es que las variables de precio, calidad y cantidad estén digamos en un punto óptimo, entonces a partir de esa fórmula pues muy sencilla lo que hacemos en la metodología de este programa es partir de un diagnóstico cuál es el diagnóstico del problema que podemos identificar cuando nos acercamos a una comunidad artesanal luego de identificado el problema pues ya se nos inmediatamente nos arroja el objetivo cuál es el objetivo, pues superar ese problema de una determinada forma y a partir de ya tener ese diagnóstico empezamos con la implementación de lo que haya que hacer todo para, vuelvo y digo, que generen mayores ingresos que al final puedan hacer productos de más calidad, que se puedan vender a un mayor precio o que puedan hacer más productos en la misma cantidad de tiempo ese es el primer paso, o sea tener el producto y hay que hacer una evaluación del producto para entender qué producto se tiene y poder identificar es la afinidad del mercado o sea hay que alinear producto y mercado por eso hay que mantener muy buenas relaciones con los comercializadores pero finalmente son estos escenarios de las ferias en donde ustedes tienen la posibilidad de establecer ese contacto y esa conversación con los posibles comercializadores y es ahí a generar esa habilidad para la venta de sus productos falta un ingrediente que es importantísimo para tener éxito en el mercado cumplimiento porque un cliente mal atendido o una negociación o un pedido que no se entregue a tiempo que no se cumpla con la calidad o sea las digamos las expectativas de los clientes es que se cumplan las promesas las aves las aves las aves las las y Gracias por ver el video.